Cristina y Carmen, subdelegado del gobierno de España, autoridades, socios, invitados y amigos, muy buenas tardes. Cuando uno entra en esta casa de Andalucía, las neuronas se revolucionan, los vasos sanguíneos se aceleran, los músculos se dilatan y se contraen como si quisieran dar palmas y el corazón se engrandece. Todas estas sensaciones producen alegría, pero si además hoy contamos con la presencia de tener dos artistas de la talla de Carmen París y Cristina Hoyos, la alegría además se le suma el arte y de arte, de mucho arte, vamos a hablar, ver y oír hoy en esta casa de Andalucía. Muchos son los periodistas, deportistas, eruditos, artistas, escritores o toreros que a lo largo de estos 31 años han obtenido el título de Andaluces o Aragoneses del Año, lo recordamos. Como Andaluces, Matías Prats, Agustín Navarro, María José Santiago, como Aragoneses, Pilar Narvión, José Gonzalvo, Juan Antonio Usero, Antón García Abril, Bernabé Sanz, José Antonio Laborneta, Manuel Campos Vidal, Antonio Mingote, Eloy Fernández Clemente, Francisco Lainel, Carlos Hernández y Mariano Moles. En estos momentos da comienzo un año más el hermanamiento entre dos comunidades, Andalucía-Aragón, Aragón-Andalucía. Tiene la palabra el presidente de esta casa, Juan Fernández. Selectísima y justísimas autoridades, socios de esta casa, expresidenta y presidentes, amigos invitados, señoras y señores. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bienvenidos a acompañar a estas dos grandes artistas, porque yo en nombre de todos les agradezco. Y muchas gracias también les voy a dar a nuestro alcalde, que se vindó desde un principio, simbolizando el abrazo de Andalucía. No ha fallado últimamente, o no se ha sido culpa suya con familia, las consejeras del gobierno y bienestar de la Junta Andalucía. De todas formas, no va a pasar bien porque le va a dar un abrazo a Cristina para que lo va a soplancar. Bueno, yo solamente que lo deseo, que paséis, muchas gracias de todas formas, a las dos, a los alcalde, y que paséis una buena edad muy agradable a todos. Bienvenidos, estáis en vuestra casa y ya no hablo mal. Hasta luego. Y una vez que el presidente de esta casa ha dado tan calurosa bienvenida, tiene la palabra el alcalde de esta ciudad, Manuel Blasco. A todos, Cristina, Carmen, no son muy jóvenes, yo les quito el don. Conchita, enhorabuena por la presentación. No sé si se han fijado, Conchita ha venido hoy como si fuera un plato de cerámica de Teruel. Con los colores verde y manganeso. A fuego con los cuadros, con los platos de cerámica que aquí tenemos. He preparado todo al detalle. Señoras y señores, si ahora Cristina y yo nos diéramos el abrazo, representando a Aragón y a Andalucía, y no hubiera público, no serviría esto de nada. O sea, los importantes son la gente, que son los socios, los simpatizantes de la Casa de Andalucía. Y bueno, los que representamos a la sociedad de Teruel, pues me imagino que puedo hablar en nombre de todos. Agradecemos la invitación y agradecemos que año a año vayáis organizando, desde hace ya 31, este encuentro. Que, bueno, pues en Teruel no hace falta que nadie os diga nada para montar juerga, porque la montáis como lo hacéis en Andalucía. Me decía la mujer de Juan, comiendo, que su marido cuando baja de Despeñaperros para abajo, coge el acento andaluz otra pie, cuando sube para aquí, le coge el hico a Aragones. Aunque yo la mitad de las cosas no se las entiendo, porque es andaluz, andaluz y cordobés. Entonces, yo voy, siempre que puedo a Córdoba, y me llamó mucho la atención, metiéndome por las callejuelas del centro histórico, a alguna de las tiendas que venden productos, y un día, pues vi la cerámica cordobesa, y es que era clavada a la cerámica de Teruel. Pero un día que había una tan, 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 tan de Teruel allí, que digo, esto no puede ser cordobés. Entonces, no es de Teruel, ya sabes que, para chulos los de Teruel, no los de Bilbao. Y cuando, cuando la, me acerco una cosa, yo estoy convencido que era cerámica de puntero, de Teruel, y se vendía en Córdoba. Pero para que no se viera que era de Teruel, le habían puesto un poquito de cuero alrededor, que daba muy bonito, y parecía de Córdoba. Bueno, Carmen, Cristina, aunque las dos habéis estado en Teruel, en otras ocasiones, Cristina, para celebrar la festividad de los amantes, Carmen fue pregonera o mantenedora de las bodas de Isabel en 2009, con lo cual conocéis un poquito de Teruel. Pero luego, me parece, Juan, que les vamos a dar una pequeña torre ludeja de Teruel, para que os la llevéis de recuerdo. Pero, en aquella época, en los siglos XII, XIII, Teruel convivían moros judíos y cristianos. Y además, queremos creer que al menos vivían en paz, o se toleraban un poco entre ellos, ¿no? Y fruto de esa convivencia, pues hoy podemos disfrutar de unas torres ludejales, que son patrimonio de la humanidad, y que nos damos codazos con Córdoba, con Sevilla, que también tienen patrimonio de la humanidad. Entonces, bueno, pues encantados de recibiros en Teruel, y, bueno, pues de vuestro saber hacer y de vuestro arte, no voy a decir yo nada porque haría el ridículo. La gente os conoce lo suficiente. Entonces, agradecer simplemente a la Casa de Andalucía, que siga organizando estos abrazos. Este de alcalde yo, este quien esté, el que esté seguro que va a aceptar esta invitación, porque es un honor para nosotros, representando a la ciudad, dar la bienvenida a los aragoneses o andanuses del año que vendráis nosotros. Así que, felicidades a los dos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde y por invitarnos, y feliz día. Como ha dicho el presidente de esta casa, estaba previsto contar con la presencia de la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía. Pero motivos profesionales y personales surgidos en el último momento no ha podido venir. Por lo que la Junta de Andalucía ha pedido que sea, precisamente, el presidente, no, me dicen que no, no, que sea Cristina Hoyos, en representación de Andalucía, quien a continuación dé el abrazo de hermanamiento al alcalde de Teruel. Se procede, un año más, al abrazo en las dos comunidades, protagonizado por el alcalde de Teruel por parte de Aragón y Cristina Hoyos por parte de Andalucía. En las dos comunidades, Aragón-Andalucía, Andalucía-Aragón. Y a continuación, y según el programa previsto, el nombramiento como andaluza del año. No sé por qué te has bajado otra vez, Cristina. He resumido muy brevemente el currículum de Cristina Hoyos. Sería imposible enumerar todos los premios, películas, actuaciones... En definitiva, una dilatada vida personal y profesional. Sevillana, bailaora y coreógrafa española. Fue alumna de Enrique El Cojo y de Mañuela Vargas. Actuó durante 20 años con la compañía de Antonio Gades, con quien trabajó en tres películas de Carlos Saura, Bodas de Sangre, Carmen y El amor brujo. En el año 89 formó su propia compañía, con la que presentó en París Sueños Flamencos. Participó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y debutó en el Teatro de los Champs-Élysées de París con Yérma. Son numerosos los premios concedidos, como he dicho, imposible de enumerarlos todos. Por decir algunos, Premio Nacional de Danza, Medalla de Oro de Bellas Artes, Medalla de Oro de Andalucía, Premio Andalucía de Cultura y por ser un poco más internacionales, premiada en Francia, Pekín, Canadá, etc. En 1969, Antonio Gades la incorpora en su compañía de baile, con quien permanece más de dos décadas, durante las cuales recorre el mundo entero. Si me equivoco, Cristina, me corriges. En el año 83 se presenta Carmen en París, con Cristina Hoyos como protagonista, papel que fue calificada hasta ahora la mejor Carmen del mundo. Su mirada, rasgada de negro a zarrache, habla tanto como sus manos. Se define como una persona que es feliz con las cosas sencillas, cotidianas y procura disfrutar de todo lo que la vida le pone en el camino y ha dado. Hoy, Cristina, la vida te ha puesto aquí, en Teruel, en esta casa de Andalucía. Y por eso, una casa humilde, pero hospitalaria y noble para nombrarte Andaluza del año 2013. La casa de Andalucía de Aragón 2013, casa de Andalucía de Renombra, a doña Cristina Hoyos, Andalucía del año, en reconocimiento a su gran carrera artística, llevando por todo el mundo, a través de su arte, el baile y el compor Andalucía. Teruel, 11 de mayo. Cristina, como ha dicho el alcalde, el Ayuntamiento de Teruel te va a entregar como obsequio una torre mudéjar, que es nuestro arte de aquí. Y además... ¡Vamos! 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 Gracias. Con quien quieras y que acuerdes de tener. Se lo entrego yo en nombre de Fernando Guillén, que es el presidente del Consejo Regulador de la Demersión de Origen de Jamás, de terreno, que no ha podido venir. Gracias. Bueno, tiene la palabra ahora Cristina Hoyos. Bueno, señor alcalde, gracias por su presencia y por su regalito. Autoridades, amigos, miembros de la Casa de Andalucía de Teruel, a todos. Es siempre un honor para mí recibir un premio y este me hace una especial ilusión porque simboliza una simbiosis de sensibilidades, emociones, deseos de encuentro y de intercambio. Un abrazo artístico, como es nuestro caso, es algo más que un abrazo fraternal, que también lo es. Es un diálogo entre culturas, lleno de calor humano, alegrías y lágrimas, que en nuestras tierras las dos han vivido y muchos lo han expresado en su arte. Nos veo infundida en nuestro abrazo a Carmen Barís, a la que admiro mucho, y a una servidora entre Aragón y Andalucía, tierra llena de folclore, de danza, música y de gente trabajadora. En realidad siempre he sido eso, una trabajadora del arte, y he tenido la gran suerte de que me premien por dedicarme a lo que más me gusta en la vida, que es a bailar y a dignificar el flamenco. Yo he bailado toda mi vida en flamenco, pero si hubiera nacido en otro lugar, incluso en otra época, también bailaría. Quizás clásico, contemporáneo, folclórico o lo que fuera, pero bailaría porque yo hasta en sueños bailo. Y os lo cuento porque echando la vista atrás, cuando llegaba desde Sevilla, muy jovencita, también quise aprender a bailar en la Jota. Y tuve la suerte de cruzarme el camino al maestro Pedro Azorín. Y en las primeras clases me preguntó, ¿se puede saber por qué baila con los pies para adentro? Y entonces le dije, uy, perdón, y dice, no, que vamos, ve, si es así, ¿cómo hay que hacerlo? Y desde entonces me decía, mira a Sevilla, la cruzada de la Jota, ¿eh? Sí, sí. Ya vine en el 2004 a esta tierra para recibir la medalla de los amantes de Eteroel. Y vuelvo unos años después para que sigan tratándome así de bien. A lo mejor este abrazo entre dos territorios geográficamente distantes y en estos tiempos significa algo más que solo un encuentro puntual. Simboliza que gestos como estos unen a las personas de corazón a corazón. Y esta unión, más allá de los intereses políticos, hace a las personas fuertes, capaces de superar cualquier crisis, y creo que estas, pues también las superaremos. Un abrazo entre dos artistas, representantes cada una de su cultura. Significa además que el diálogo de las culturas genera vínculos, uniones libres y universales a la vez. Por lo tanto, amigos, reciban de esta sevillana, andaluza y flamenca, un fuerte abrazo de todo corazón y muchas gracias. Carmen París, cantante y compositora española, criada en Utebo, Zaragoza. Su estilo personal es una constante mezcla de ritmos y su fusión y mestizaje en sus canciones la convierten en un artista difícil de catalogar. Su padre, que por cierto era turbolense, de San Verde Calanda, fue quien le enseñó las jotas. Y aunque él quería que fuese pianista, la niña no le salió así. Y en más de una ocasión, según he leído en las entrevistas, ha bromeado Carmen diciendo, Y mira cómo le salió la niña. En su música fusiona principalmente la jota aragonesa, el flamenco, la música andalusí, el jazz y otras corrientes musicales. Ha participado en numerosos recopilatorios, entre ellos los discos de homenaje a Joaquín Sabina o Pablo Nelda. Dentro de su discografía destacan los títulos. Pamigenio, premio al mejor álbum de música tradicional, superó las 50.000 copias. Jotera lo serás tú, premio al mejor álbum de música tradicional. Incuando, premio de la música, mejor álbum de fusión. Y ahora, creo que todavía no ha estrenado, lo va a hacer probablemente en este mes, ellas con Jota. El cuarto trabajo discográfico en el que Carmen País conjuga lo mejor de cada estilo. La fuerza de expresión y el brillo de las melodías de la Jota con la riqueza armónica y rítmica de jazz. Ellas con Jota es el resultado de la feliz confluencia de circunstancias y personas que han creído firmemente en esta apuesta. La internacionalización de la Jota es lo que persigue Carmen País con sus álbumes. La cantante afirma en una entrevista que ha luchado mucho para sacar adelante su apuesta. Sobre todo con los productores madrileños, que a las palabras textuales de ella alucinaban cuando metía la trompeta de la cabra o las bandurreas. Siempre ha firmado que va contra el afán de poner etiquetas. Pues en este caso, Carmen, te vamos a poner, creo yo, que más que una etiqueta. Aragonesa del año 2013. Seguramente esta no la vas a olvidar nunca. Puedes subir. La Casa Andalucía y Aragón 2013. La Casa de la Andalucía y Aragón 2013. La Canción y la Jota Aragonesa. Teruel, 11 de mayo del 2013. Igualmente, el alcalde de Teruel le hace entrega de la Torre Mudejar, posición del alentamiento. Trae, trae, trae. Y hacemos también entrega, Carmen, del jamón, del Consejo Regulador de Nominación de Origen de Teruel. Bueno, como aragonesa que eres seguro que ya lo has probado, pero repórtelo para quien no lo haya probado. Bueno, ¿qué voy a decir? Encantada, estoy, me siento muy honrada. Quiero agradecer a la Casa de Andalucía este reconocimiento porque para mí, no solamente que me reconozcáis en Teruel, puesto que sabéis que mis ancestros están aquí en Teruel, el hecho de ser reconocida junto a un artista como Cristina Hoyos, para mí, es uno de los más grandes honores que puedo recibir. Yo, siempre que me pasan estas cosas, pienso en lo que le hubiera gustado a mi padre poder ver estos reconocimientos que me dan en su tierra, porque él era muy amante de su tierra, de la cuota, de todas las tradiciones, y yo espero haber conseguido ser una digna hija suya, porque mi padre era un aventurero, yo siempre le digo a la gente, mi padre era a Buñuel, pues como el de la vida de Brian a Jesucristo, no sé si habéis visto esa película, porque él también fue boxeador, él también era artista, aunque se dedicó de manera aficionada, y como ella ha comentado ahora, este disco que voy a sacar ahora de Jotas por Jazz en inglés, siguiendo la estela del Pastor de Andorra, que le cantó una Jota en inglés a Kennedy, ¿verdad? Es como un sueño, porque mi padre era un gran admirador de esas grandes orquestas de la época de Glenn Miller, Benny Woofman, y esas cassettes estaban en mi casa, además de las Jotas que él cantaba. Entonces es como que se ha cumplido una consecuencia lógica de la vida, y es para mí muy importante que en este momento, que ahora voy a sacar este trabajo, que yo creo que va a hacer historia, es muy importante que vosotros aquí en Teruel me deis este reconocimiento, os estaré eternamente agradecida, y es un honor estar compartido con Cristina. Muchas gracias. Señoras y señores, esta gala está llegando a su fin, pero antes volantes y lunares, refajos y mantones, flecos y puntillas, alpargatas de esparto, zapatos de tacón, fiesta, arte, pasión y alegría, comienzan ahora en esta casa, la Casa de Andalucía. Para finalizar, solo me queda decirles en nombre del presidente de esta casa y de toda su junta directiva, muchas gracias por su participación y asistencia a esta gala. Todavía no he terminado, porque ahora tienen que disfrutar del arte, la gracia, la elegancia y la simpatía de tres grupos, Alma de Andalucía de Logroño, Al Andalus, de esta Casa de Andalucía de Teruel y la Asociación Laudística de Villastar. Muchas gracias, la noche es muy larga, disfruten. Aplausos